Izquierda arriba, es izquierda arriba, mueve la cabecita Mariano y le trabajo el cuerpo, mi izquierda recta también al cuerpo, izquierda croche. Venga, bloqueo y pego yo también, le bloqueo su mano, sube la derecha al golpear con la izquierda que no te se caiga, bloqueo y pego yo, eso eh, la otra mano que no pega no se me cae, acordaros eh, mano que no golpea no se me cae, cierro el codo, doble izquierda, izquierda gancho, izquierda croche, vale, cambiamos los dos de guardia, los dos nos ponemos de cero, seguimos, 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 los dos de zurdo y trabajamos con el jab de derecha, venga, la otra manita arriba eh, la otra manita arriba, eso es, izquierda le doblo, siempre mirándole, siempre mirándole, siempre mirándole, nada de mirar al suelo ahí agazapao, mueve la cabecita, intenta mover la cabecita Mariano para entrar, aunque estemos de zurdo, le pego arriba, le trabajo por dentro, venga, coge esa altura, esa izquierda recta, ese jab de atrás, sin mirar el suelo, sin miedo, sin miedo, sin miedo, eso es, recta, venga, frenalo y luego subo con el gancho, ahí, mueve, 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 bien cerradito de guardia, bien cerradito, 10 segunditos, venga, bien, venga, de diestro, de diestro, eso, con la derechita solo, tienes que trabajar muy bien la distancia, muy bien la distancia, esa derecha tienes que pegarla desde casa, eso es, cuando te tire él, le bloqueas con tu izquierda y entras con tu derecha, bien cerradito, cierra los codos, nada de subir la guardia arriba, mira como sube la guardia Mariano, no pasa nada, no pasa nada, venga, 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 solo con la derecha, hay que recoger la mano por arriba, pego por arriba y recojo por arriba, más rápido, venga, 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 venga Mariano, tienes que pasar esa mano, eso es, venga, 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 hay que ser listo, hay que ser listo, le provoco, le provoco que se tire, eso es, bien cerradito, bien, con la guardia arriba, 10 segunditos más antes de cambiar la guardia, bien, mire la distancia, la distancia, eso es, 3, 2, 1, cambio de guardia, seguimos ahora solo con la izquierda, de zurdo, de zurdo, vamos, solo con la zurda, solo con la izquierda desde atrás, no juntes los pies, no juntes los pies, no juntes los pies, no te comas en la distancia, ahí, venga Mariano, mueve la cabecita, mueve la cabecita, para entrar con la volea, eso es, y el cuerpo también, paso, paso y entro, gancho, broche con la misma, venga, frenalo con tu gancho por dentro, mirándolo, ahí, mirándolo, eso es, ganchito por dentro, cuando se te tire, venga, ahí, trabaja tu defensa, trabaja, eso es, trabaja tu defensa, mueve, mueve, Mariano, mueve, los pies, me muevo, con tu mano atrás, no tienes razón, todo, con cuarta, te pega con lo que pille, ahí, los frenos, ahí, mirándolos, pues, meter tu gancho, bien, 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 eso es vamos allá con las dos manitas vamos a trabajar vamos a hacer lo bonito vamos a hacer lo bonito venga la defensa no me puedo hacer ahí un cromo y mirar al suelo hay que coger confianza bien cerradito bien cerradito y que me pegue lo que quiera pero trabajando siempre cerrado y mirándolo sin miedo sin miedo eso es izquierda recta venga que tengo más envergadura que él coge la distancia bien sin hacerte pequeño y se me tira y pasito atrás y lo freno con la derecha venga no te tires no te tires mueve la cabeza mariano bien cerradito mariano mueve y frénalo eso es venga izquierda recta que no se acerque pa venga venga respiro respiro cuando tengo en distancia cojo aire ahí lo freno lo freno lo freno no mires el suelo lo hay que bloquear y pegar venga 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 queda un minutito un minutito venga nos ponemos de zurdo dos ahora de zurdo de zurdo de zurdo de zurdo de zurdo de zurdo venga venga último minuto de zurdo con las dos manitas venga ahí pego 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 e e Ahí, venga, a eso, vamos ya. Venga, paso y pego. Últimos 30 segundos. Cambio de guardia otra vez. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos, campeón. Último 20 segundos. Venga, échalo todo, échalo todo, échalo todo. Pega, pega, pega. Vamos allá. 15 segundos. Ahí, acaba pegando, acaba pegando, acaba pegando. Eso es. Sube la manita que no pega. Se acaba, se acaba. 3 segundos. Saca mano. Bien, 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 bien.